hola buenas a todos hoy vamos a volver con el último bueno con la partida extra digamos bueno voy a mostrarlo directamente cuando voy a volver para atrás bueno hicimos todos los guidance la última vez y desbloqueamos esta partida extra digamos que fue no sé por qué la verdad se desbloqueó después que los guidance supongo que porque no teníamos a wansuo que se desbloqueaba uno de los guidance y bueno es la batalla de la provincia de liang y aquí no sé aquí nos nos convertirá esta partida en redux o no no sé si ese es el caso grabaré las dos partidas seguidas y lo subiré todo de una pero bueno aquí se desbloquean los últimos personajes del juego yo creo no lo sé pero después de esto deberíamos poder desbloquear esta última partida de todas o eso espero así que eso lo grabaré después primero voy a grabar esta partida vale liu san wansuo y baosan niang dejarme ver que me parece que se me olvidó ponerle algo ah no mira baosan niang tiene el rejare ah pues nada ya lo tenemos eso preparado vamos a empezar la partida sin más dilación y ya está va a ser lo más fácil está a nivel 15 cuartas armas y esas cosas en una esquina de la provincia de liang se conocía de un grupo de gente que vivía en paz después de haber escapado al ataque del ataque del ejército de los demonios dejadme bajar un pelín el volumen a mi sonido que lo estoy oyendo un poco y me despista aunque el territorio era pequeño habían establecido su propio país o su propio sí su propio país que estaba que era independiente interesado en estas noticias liu san decidió visitar la provincia de liang por sí mismo seguido de bueno siguiéndole estaba wansuo que constantemente estaba preocupado por su seguridad y baosan niang que no podía estar lejos de wansuo ni por un momento o sea es a ellos porque bueno liu san es el hijo tonto de liu bei que luego mandó a la porra el la la provincia de su o bueno la provincia el el reino de su o el sí el reino de su y bueno wansuo hijo de wansuo y bueno era uno de los guardianes de liu san y baosan niang la mujer de wansuo sin embargo al llegar hasta allí fueron fueron bienvenidos por la vista de los demonios que estaban que estaban al cargo del delante entero o sea está dominada por los demonios no era un sitio independiente ¿qué está pasando aquí? había oído que aquí que aquí se estaba en que este sitio era pacífico pero parece que los demonios lo han lo han lo han dominado también lo han cogido también o lo han estoy cerrando la ventana porque se oye un poquillo de viento y tampoco está muy bien eso vale supongo que no hay ningún sitio en este mundo que o sea no hay ningún sitio que en paz en este mundo o que quede en este mundo quería decir hay paz en mi corazón siempre cuando esté contigo cállate pedorra quiero decir tal vez deberíamos ir y preguntarle a la gente de los alrededores eh liu san no seas tan tonto vuelve para acá eh wansuo no me dejes aquí sola estoy sol vale que si eh misiones no me dan misiones lo cual es interesante ejército de los voluntarios estoy tentado de ver a ver quién está en el otro equipo pero bueno en los equipos el ejército amarillo suele ser por norma general aliado entonces no sé qué pasa aquí oh dios sí ah espérate que pide oh la canción esta es la polla no pega absolutamente nada con nada hola soldado de orochi pues son enemigos los amarillos dice bueno investiga lo que ha pasado aquí si ya los ha matado reaccionan un poco tarde eh oh no chocosuave hostia chocosuave no lo tenía ya desbloqueado y porque va con los demonios chocosuave no lo tenía ya desbloqueado juraría que sí es que como hay tanta gente no sé ya quién te lo desbloquea y quién no esta canción es la polla porque es súper es 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 totalmente una canción de rollo esca y me la pongo con me la suelo poner las partidas eeeh con cómo se llama este ahora ya no me acuerdo de la mitad los nombres eeeeh voy a tratar uno de los tres que utilizo normalmente voy a utilizar musus porque sí lo bueno que tiene el yu san aunque es un poquillo malillo es que es rápido de cojones entonces tiene unos copos buenos hostia puta lo ha matado de una esta partida no es de las más difíciles precisamente los demonios dicen cosas raras oh no oh no oh no ya sé lo que es el kemari oh no oh 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 no ah el kemari es la especie esta de fútbol que juega el hijo de digo ah el el tío este del samurai el puto payaso está diciendo ah hasta los demonios queremos jugar kemari no os podéis dejarnos en paz no sé que kemari es esto que se juega con una pelota es como una especie de fútbol malabarismo raro que no tengo ni idea de como se jugará pero vamos que oh dios santo a ver si aparece es que ahora no me acuerdo del nombre del cabrón ese me acabaré acordando miralo todo esto solo la gente buena juega kemari para que los demonios tienen que jugar kemari y no sé que jodios el punto amarillo tiene que ser el no bueno el punto amarillo debe ser debe ser chocosuave pero chocosuave juraría que lo teniamos que era parte de nuestro ejército bueno esta canción quería decir normalmente no la pongo porque es así tosca y y y no sé me hace gracia cuando me cojo a a azugelian no a azugelian no cojones a a zan liao de tu samurai por ahí o justo cuando cocemos una tierra fundada en el kemari tío dios no tío me lo cojo y hago el ataque el ataque suyo que me da extra de velocidad y todo eso queda bastante no sé es que me hace gracia con la forma de correr que tiene con el extra de velocidad zan liao más la música esta de fondo queda súper bizarro a ver eh chocosuave lo llamo chocosuave porque si eh cuando salió no sé nunca le llamó bien el nombre y lo acabamos llamando chocosuave así que lo llamo chocosuave siempre a este tío va chocosuave se retira ah no yoshimoto y magawa ahí está porque tienes que existir hijo de ufff lo sabía pero porque tenía que ser yoshimoto y magawa tío que decía yo que había tardado una vez salió en los guidance el desgraciado este tío es el que más odio osea de todos los samurais es que no puede ser más patético el personaje macho es que no podía ser otro tenía que ser Liu san el tonto de los desu con el tonto de los samurais vamos este personaje salió en el samurai guerrero 1 es el por ejemplo con la historia de yukimura yo creo que dices es el protagonista todo el mundo se la cogerá la primera osea lo primero que ven yo creo en el juego es la cara del payaso ese porque es tu líder y luego lo traicionas y te vas con y te vas con eeeh con taqueda pero es que es patético ese personaje osea y luego le metieron en los stream legends y dijeron ah pues vamos a meterlo a todo el mundo le debe gustar este personaje de mierda y la historia que le metían todo el rato era que quería jugar al kemari y unía a todos los samurais para jugar al kemari osea para jugar a la pelota básicamente ataque gatica estas son las típicas japonesadas que no me gustan así a cosas de gaticas porque si al azar bueno a ver Wonsu me esta salvando el culo todo el rato pero no puedo yo con el puto payaso no puedo macho es que no se porque existe o porque lo han hecho tan ridículo osea si era un supuestamente un general de con un ejército no se ponerle una personalidad no pongas que vaya a jugar a la puta pelota tío miralo nada mas he quemari forever para todos ah si este ataque esta bastante bien o si el r1 no se para que sirve rezar ah me da ataque eléctrico vale ha fallado ahora que la diferencia se debe de un gran esta forma creo que queda poca partida aunque bueno sale un ejército por ahí en medio pero es que se esta liando parda en la base enemiga espero que este bien de volumen porque luego un poco flojo Joder, me dejas pegarte Tío, ¿por qué se me va la cámara? ¿No está como más cerca, macho? Se me está yendo la cámara ahí, que no veo nada, vale Voy a matar a los GVN por detrás ya, eh, para aprovechar Buenas Hostia, no, y seguro que habrá vídeo también de... del payaso con el Kemari Es una cosa que, el payaso es un personaje que nunca jamás han incluido en los juegos, o sea, en el Samurai Warrior me quiere decir Samurai Warrior 1, Samurai Warrior 2, creo que en el Samurai Warrior 3 también Nunca lo meten como personaje, pero luego hacen Street Legends, ah, pues vamos a meterlo también Tío, puto payaso, tío, si es que no tiene historia ninguna, es que directamente se la inventan sobre la marcha Por ejemplo, en el Samurai Warrior 1, te creas, tenías la opción de crear tu propio personaje, así, sin personalidad ni pollas Y te ponían una historia predeterminada, pues también Hasta el personaje inventado, traicionaba al payaso Si está casi muerto, lo está matando un Hog, no sé, de mierda ¿Cómo es tan patético? ¿Cómo es tan patético, payaso? No tendré que defenderle, porque no lo he matado ahí No puedo, no, vale, voy totalmente con él Lo que me faltaba No, que está detrás tuyo Bueno, le he dado Oh, me ha salvado, pero ¿por qué? ¿Por qué le salváis? Ah, ha salvado a Yoshimoto, parece que no son nuestros enemigos después de todo Pero se juraría que Chocosuave lo tenía ya desbloqueado Vale, o sea, ahora tendremos que defenderlo, ¿verdad? Tienen que escapar Oh Estas son un poco coñazo, porque tienen la costumbre de morirse Sobre todo, mira la vida que tenía el desgraciado ¿Dónde está? No te escapes ya Matar a Galena A ver, primero, ¿dónde está Yoshimoto Imagawa? Que no lo veo, y quiero ver la vida que le queda Yoshimoto, me cago en tu... Joder Oye, 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 mira por dónde va ¿Pero qué haces? Madre mía ¡Qué loco de la vida! Espérate ¡No! 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 No te quedes... ¡Hostia, no! No es posible ¡Hostia! No, no es posible Vamos a... ¡Joder! Me he tirado a la roca misteriosa Que me... Dios, me he quedado bugueado ahí Voy a ver si puedo... Volver por donde estaba Porque no me esperaba eso, precisamente A ver... ¿Puedes no salir encima de la... Pared Vale, gracias Nada ha pasado... ¡Hostia! No, ahora están más cerca Le van a matar, le van a matar, le van a matar, le van a matar, le van a matar Esperar, cabrones Mira, Luis, que sale... Que está con un pizcajo Nada, triple muso Voy a tomar por culo Nooo, corre payaso Dios, como te odio ¿Por qué tengo que salvarte la puta vida? Espero haber pillado a todos los que pueda Y no me arriesgo Musus Voy a gastar todos los musus Porque esos van a cargar Más musus, más musus Mientras estén con el tiempo parado No podrán matarlo Lo han matado No, no, no Sigue vivo Perfecto Vale, lo maté yo Madre mía Porque el payaso es que estaba con un pizcajo Tenía que haber ido directamente o algo a rescatarle Pero no se me había ocurrido Que podían reventarle el culo Oh, no Ya están ahí Jugando a... Eso Esa es toda la historia que tiene el payaso No, no esperéis más historia por su parte Es que mi alop parece... No sé Ah, muy impresionante Sí, impresionante Ah, lo encuentro un poco torpe Ah, para nada He oído que la voz de... La... He oído la voz del Kemari en sí mismo De la pelota Quiere decir Ah, si trabajas con la pelota No la dejarás caer Cuando tu mente es una... Como si el Kemari estuviera hablando contigo ¿Qué? Master Liu-san ¿Quieres jugar otra vez? Oh, Dios santo Es la que se ha juntado, macho Dios, los cría Liu-san con Yoshimoto Con el payaso Es que no No podía ser otros dos Pero entonces lo hemos desbloqueado ¿O hemos desbloqueado una partida? ¿Entonces es un Gaiden? Si esto es un Gaiden ¿Por qué lo han puesto ahí arriba? En lugar de... ¿Por qué se ha destruido el Kemari? Ah, mi tierra del Kemari ha sido destruida Sin embargo, he hecho nuevos amigos para jugar con ellos al Kemari ¿Verdad Liu-san y Wansuo? Yo no quiero saber nada Ahora podremos recrear la tierra del Kemari Solo Yoshimoto podría crear una tierra donde los humanos y los demonios pudieran coexistir jugando al Kemari A través del Kemari, quiere decir, pero Sin embargo, con... Con la... O sea, con la tierra En caos y destrucción Creo que... Perseguir un sueño así sería difícil Me gustaría ir contigo Para reconstruir esta tierra del Kemari Necesitamos acabar con el Kaos primero, pero... Choco suave No es que fuera mi personaje favorito, pero ¿en serio quieres reconstruir la tierra del Kemari? Tan lava el cerebro Yoshimoto y Magawa sonido y choco suave ¿No lo teníamos entonces todavía? ¿Debíais a llenar un Gaiden y pensaba que ya lo teníamos? Ah, pues nada Pero bueno, lo importante es el payaso de Yoshimoto y Magawa En serio, ¿me podéis decir que en la otra partida que os puede gustar? No sé quién dije si este personaje nos puede gustar El de... El del Dynasty Este, el coñazo este El que une a los reinos al principio para luchar contra... Contra Don Zuo Es que ahora, de los nombres no me acuerdo nunca de la mitad Pero... Yoshimoto y Magawa, ¿en serio? ¿A alguien le gusta Yoshimoto y Magawa? O sea, solo sirve para que en el Samurai 1 Tengas a alguien de quien pasar para irte con un ejército de verdad Oh, preludio al Apocalipsis ya está disponible Hemos desbloqueado la última partida Por... Oh, Dios, el Wallbappers yo soy el último Wallbappers Me faltaba Tendremos que verlo para terminar la partida Pero no es precisamente lo que estaba deseoso Hay todo payaso, macho Que además el payaso es que me toca la... Porque en el Orochi 2 Tuvieron los huevos No, 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 en el Orochi 1 Vaya, ahora no recuerdo Creo que fue en el Orochi 1 Aunque en el Orochi 2 también Iba... Oh, Dios, no No pienso hablar contigo, lo siento No, 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 no Voy a ir a ver tu artwork, pero ya Pero nada más No pienso hablar contigo En el Orochi 1 Tuvieron los huevos Bueno, cada personaje tenía una habilidad característica O sea, en lugar de aceptar misiones de gente Directamente cada personaje de tu equipo Te daba una misión para hacer Y eso te daba una habilidad u otra Y una de ellas era caballería Que te desbloqueaba mejores caballos Y el personaje más chungo de desbloquear Era el Yoshimoto de las narices Porque... Porque era una partida bastante coñazo Y aún encima era obligatorio Para si querías tener a Masukazu y Regal Tenías que jugar con él y yo Pero por favor Que encima sus combos son patéticos Es que hay que verlos, madre mía Bueno, galería ¿En qué slot lo habrán metido? ¿En el 2? Bueno, técnicamente en el 1 Street Legend ya estaba Pero vale Yoshimoto y Magawa Dios, qué belleza de hombre Yo ya no pienso mirarlo más Y Shousokabe Sí que debería estar Mira, que está de hecho en el 2 Este sí que tiene que estar aquí Vale Pues esos dos Nos hemos desbloqueado Aunque yo jodería que Shoukosuave Ya lo teníamos Pero bueno, da igual Nos vemos entonces Dejarme comprobarlo Ahí, Tenaga lo comprobé antes Voy a volver al modo historia Un segundico Esto... Ahí va Ahí, por cierto Quiero ver si me dejan elegir No, está solo antes de las partidas La música que hemos escuchado No recuerdo cómo se llamaba Pero bueno, que... A ver Begin Battle Efectivamente Hemos desbloqueado ya por fin Después de tener todos los personajes Salvo los que desbloqueasen esta partida Evidentemente Hemos desbloqueado El Prudio del Apocalipsis Que es la última partida No, bueno Creo que falta esta y otra Pero bueno Lo que vamos a hacer Para terminar ya la serie O lo que sea O no sé A lo mejor grabo más Pero lo dudo Vamos a empezar por Vale, por aquí Me subiré A los tres personajes Que voy a utilizar Para todas estas partidas Que van a ser Keiji, Maeda Kunoichi Y... ¿Por qué se me olvida El nombre del gilipollas Este macho? Lo del Dynasty Como son los dos iguales Y Zan Liao Zan Liao Zan Liao Esos tres personajes Los subiré a nivel 99 Si puedo Y jugaré todas estas partidas Esta, esta, esta Y la que me desbloquean Si me desbloquean otra En modo caos Caos la máxima dificultad Básicamente Y... Y a ver qué tal se da Puede que lo cambie Si eso ya lo explicaré Al principio del siguiente vídeo O sea Si veo que... Que a lo mejor caos es muy difícil Pues lo juego en difícil Yo que sé Para que no me maten así demasiado Y yo creo que ya está Pues eso es todo Nos vemos ya para las... Tres o cuatro últimas Pantallas Para el final del juego Y... Así lo veis Porque si pongo directamente esta Se pierde algo de la historia Es mejor ver todo el capítulo 4 Así entero Porque tienen relación Una partida con la siguiente Pero bueno Venga, eso es todo ya Nos vemos entonces Y... Hasta luego